¿Qué onda? Estamos aquí a las afueras de la sesión del Consejo Universitario y nos encontramos pues aquí aparte del personal que evitó el bailongo el viernes pasado en la Facultad de Ciencias. Aquí vemos algunos compañeros aquí presentes, fueron de los que evitaron el bailongo en la Facultad de Ciencias y bueno lamentablemente también intentaron ahí sembrar un cargo de un atropellado y pues aquí estamos protestando en la sesión del Consejo Universitario. Aquí vemos el aparato, aquí algunos de los compañeros estuvieron presentes el viernes pasado en el operativo para evitar que hubiera bailongo y bueno aquí estamos en el centro, se tiene que venir a sesionar hasta acá el Consejo Universitario. Ayúdame, ¿no? Ayúdame, ¿no? No toquen al compañero. No toquen al compañero. No toquen al compañero. A ver, no toquen al compañero. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos universitarios. Esta es la Policía Universitaria. ¿Está bien? Ustedes aquí se dedican a la Policía. Ustedes aquí no traigan nadie. A ver, aquí hay una persona que está diciendo que ustedes no representan nada. Esto tiene mucha similitud y semejanza con lo que dice la dirección de la Facultad de Ciencia. de que ser profesor y profesor de la asignatura no es una profesión. Este es el aparato represivo de la universidad que están votando que es una sociedad única y que está obviando nuestros dignos y legítimos derechos a protestar de manera pacífica. Están tratando de agredentarnos y de hostigarnos como lo vienen haciendo desde hace tiempo. Responsabilizamos a la autoridad universitaria una vez más de cualquier situación que pueda llegar a pasarle a cualquier persona de las presentes que estamos aquí. Somos personas universitarias, somos de la comunidad universitaria. No dime por qué estamos tratando así y este tipo de operativos a las afueras de este consejo que está sesionando son operativos excesivos. Consideramos que esto es una más de las partes abusivas que tiene la universidad. No hay dinero para aumentar los salarios del personal de la asignatura que sostiene el 75% y en algunos casos el 80% de las clases, pero sí hay dinero para montar este tipo de operativos. Bueno, pues afortunadamente está la transmisión, simplemente iba a agarrar el megáfono y pasé su línea roja, imaginaria, donde no sé si sepan estos personajes, policías universitarios, que hay una cosa que se llama libertad de tránsito y está plasmada en la constitución de la nación. Entonces le decimos desde aquí a las autoridades universitarias que sus policías no pueden impedir el paso y no pueden empujarte. Estas mismas policías universitarias que vemos aquí atrás fueron quienes participaron desde el operativo para impedir un baile que se hace cada final de semestre, cada inicio de semestre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues vean, vean, nos gustaría saber, a ver si nos ayuda la gente, los universitarios que están viendo esto, nos gustaría saber tal vez cuál es el salario de estas personas que están aquí atrás, que tratan así a los profesores que vienen a denunciar los bajos salarios en la universidad, a un profesor de asignaturas, si diera cuatro cursos en la universidad, le estarían pagando ocho mil pesos al mes. ¿A ustedes cuánto les pagan? A estas personas que están aquí atrás formadas, que nos empujaron, ¿cuánto les pagan por hacer eso? Estaría bien averiguarlos. Estas son las personas aquí, la persona de la chamarra café, casi nos echa una mirada para desvanecernos, después de que nos empujan. A ver, ¿cuánto les pagan a ustedes? ¿Por qué se toman este papel? A los otros, ahí está el rato. Así es el asunto. Así es el asunto. Y fíjense, una universidad que se dice democrática, ¿cuántas personas ven aquí, este, resguardando la reunión? ¿Sale? Agradecemos también ahí a la gente sus palabras. Bueno, aquí venimos a denunciar la represión que hay en la universidad. Nos están despidiendo por denunciar los bajos salarios. Y venimos aquí a hacer esta denuncia porque las autoridades están ejerciendo la represión política sobre profesores y estudiantes que hemos denunciado lo antidemocrática que es la universidad. Aquí vienen a tomar decisiones los directores de escuelas y facultades y ustedes creen que es una discusión abierta a la comunidad universitaria. Pues miren nada más cómo está aquí esta columna de policía universitaria. No es abierta, no puede uno pasar. Y bueno, no solo eso, si te pasas ahí un paso más allá de la línea te agarran empujones. A ti queremos denunciar, venimos de entregar 10.128 firmas en contra de la represión política en la mañanera. También queremos denunciar y nos gustaría que aquí adentro en esta reunión del Consejo Universitario se discutiera sobre las 10.128 firmas que se entregaron porque han emprendido una campaña las autoridades que están aquí adentro para menospreciar esta cantidad de firmas y para tratar de minorizar las firmas que están en contra de la represión política. Ahí están las firmas. Es parte muy importante de la comunidad tomando en cuenta que en las direcciones cuando hay cambio de dirección en los procesos de auscultación algunas veces no llegan ni a 200 o 300 votos para que sean directores en las distintas escuelas y facultades. En particular en la Facultad de Ciencias que es de donde nos está despidiendo el director de dicha entidad ese director tuvo alrededor de 400 votos en el proceso de auscultación. Bueno, aquí tenemos nosotros 10.128 firmas que hemos entregado y que el director trata de minimizar incluso burlándose. Así son las autoridades este mismo director dice que ser profesor de asignatura no es una profesión. Así discrimina la burocracia dorada al 75% de los académicos de la UNAM y en particular en la Facultad de Ciencias de la UNAM somos más del 80% de este tipo de profesores quienes damos los cursos en esa facultad y el director dice que el centro absorbe asignatura no es una profesión. Este director que ha levantado denuncias penales fabricadas así como las que fabricaron algunas de las personas aquí presentes diciendo un atropellado el viernes pasado fue falto detuvieron a la persona que llevaba la camioneta del sonido la tuvieron hasta alrededor de las 12 de la noche ahí en el ministerio público que actuó también de manera coordinada con ellos no sé qué hacían estas personas bloqueando la calle de Delfín Madrigal ahora ya se salen de la universidad a hacer bloqueos usando las patrullas universitarias en fin este tipo de personas también fabrican denuncias el director de la facultad de ciencias fabrica denuncias y bueno así están las cosas en la universidad solo por pedir que haya salarios justos al 75% de los académicos de la UNAM que dicho sea de paso tenemos un salario base por dar un curso a nivel universitario de 1700 pesos al mes así es 1700 pesos al mes de salario base por dar un curso a nivel universitario mientras los funcionarios de la burocracia dorada pues ganan cerca de los 100 mil pesos al mes esta es la desigualdad que no les gusta que venjamos a denunciar un profesor o profesora de asignatura si le asignaran cuatro cursos y poniéndoles ya el vale de despensa y demás cosas que hacen y se dan para rellenar el salario que no pasan a las prestaciones como la jubilación por cierto andaría uno ganando 8 mil pesos al mes eso preguntamos si alcanza para tener una familia por ejemplo alcanzará eso para tener una familia un par de niños por ejemplo bueno pues ese es el el panorama que le da la universidad a más de 30 mil académicos y académicas de asignatura ese es el panorama que les da y por otro lado pues ahí se encontraste los funcionarios de la burocracia dorada ganando cerca de 200 mil pesos al mes y bueno también para que entiendan porque al final sabemos que reciben dólares las personas que están aquí pues sabemos que ustedes muy probablemente tengan familia y también sabemos que su salario deberá de estar con la misma de los 8 mil pesos al mes que estamos aquí viniendo a denunciar así que por lo menos pónganse un momento en nuestros zapatos podrían tener una familia con 8 mil pesos al mes digo para que entiendan un poco el por qué estamos aquí 8 mil pesos al mes les alcanzaría para tener una familia pues creemos que tener una actividad de cierto por ejemplo en la universidad como académicos debería de ser algo que la universidad valorara y que diera la oportunidad de que se pudieran tener salarios justos y de tener una familia y tener una vida que sin aspirar a los salarios que ellos tienen de cerca de los 100 mil pesos al mes si habría la posibilidad de vivir con una familia y vivir una vida muy precisa por eso estamos aquí protestando afuera de la atención del consejo universitario este consejo universitario que no tiene nada de democrático pues las y los directores son decididos por una junta de gobierno de 15 personas con el dedo designan a las y los directores y estos directores y el rector son decididos por estas 15 personas y a su vez los directores designan en el consejo universitario a estas 15 personas de la junta de gobierno es todo un círculo vicioso y bueno la universidad es así de antidemocrática aquí toman las decisiones lejos de la universidad y bueno pues es por eso que estamos aquí protestando aquí vemos las camionetas último modelo que vienen a traer a las y los directores aquí es donde se toman las decisiones que afectan muchas veces a estos de miles de personas en la comunidad universitaria funcionarios que también tienen a este consejo universitario son los responsables de las revisiones salariales en donde año con año estos precarios salarios de miles de profesores de asignatura que van para abajo aquí es donde toman esas decisiones donde no cuestionan que las revisiones salariales sean de varios puntos por debajo de la inflación es aquí en estas oficinas aquí vemos bajar muchas veces a los funcionarios que son responsables de esta desigualdad en la universidad y bueno pues aquí estamos protestando para que estas cosas cambien las autoridades saben que el año que entra hay cambio en la rectoría hay cambio en la rectoría en la universidad lo saben y están temerosos porque perderían sus privilegios y bueno por mi parte ha sido todo el compañero Mario no se quiere decir unas palabras compañero Mario sí bueno comentar aquí la violencia quien la ejerce estas personas se creen dueñas de la universidad y en este momento también se creen dueñas de la vía pública ellos saben esto que están haciendo no lo pueden hacer no pueden ponerse aquí a interrumpir el pacto a otro rango nuestras personas no pueden este director general este señor que está aquí de manera violenta ahorita involucrido el pegáfono justamente porque se creen que no están en la vía pública justamente para que nos demos cuenta como estas personas se creen dueñas de la universidad y como estas personas de manera impune consideran que pueden hacer y deshacer en una institución que es pública y que es pagada con el impuesto y con las contribuciones de todo este pueblo mexicano también para que tengamos cuenta que el día de hoy aquí se decide y se va a aprobar hoy el presupuesto cerca de 50 mil millones de pesos que recibe la universidad nacional 50 mil millones este es un presupuesto mayor a muchas de que hayan estado incluso es un presupuesto mayor al presupuesto que reciben algunos estados de la república y hoy se va a aprobar que se va a aprobar el día de hoy en este consejo de mafiosos a manera medieval como si todavía estuviéramos en el siglo XVI este séquito de personas que están allá adentro con una votación del 5% del total de la comunidad universitaria los que no representan a nadie son los que están allá adentro en la facultad de ciencias votó más personas por un paro de labores que por las personas que votaron por los consejeros universitarios que están ahí hubo consejeros universitarios para quienes no votó nadie porque fueron planillas únicas no hay democracia a quienes sí representamos a los estudiantes organizados en las asambleas en donde no siente que la que está allá adentro sí representamos a muchas personas por lo que decían aquí a quienes representamos nosotros pues básicamente a esos profesores precarizados y a esos estudiantes que cerraron la universidad hace unos meses y que van a seguir luchando porque esta bola de mafiosos pierden esos privilegios que están reflejados aquí un rector que gana más de 180 mil pesos un secretario general que gana 170 mil pesos al mes eso es lo que estas personas están defendiendo a esta gente privilegiada que evidentemente va a hacer todo lo posible para evitar que esos privilegios se pierdan por eso están expulsando por eso están recibiendo contratos y por eso están haciendo estas vallas que no se hacían antes esta es la tercera vez que venimos a protestar este consejo universitario y es la primera vez que tienen este miedo y luego de decirlo reaccionan de manera violenta estas personas son las que ejercen la violencia estas personas son las que están básicamente implementando una política de cero tolerancia con la disidencia con la democracia con la pluralidad es una mentira que la universidad sea democrática es una mentira que la universidad haya pluralidad es una mentira que la universidad haya transparencia que si hay en la universidad en esta universidad hay corrupción en esta universidad hay violencia en esta universidad hay impunidad esta universidad utiliza la autonomía como sinónimo de impunidad a tal grado que pueden apropiarse de una banqueta impidiendo el acceso de los peatones de los ciudadanos porque estos mafiosos creen que pueden hacer y deshacer porque la autonomía les ha dado y han utilizado esa autonomía como impunidad hay una gran cantidad de profesores despedidos hay una gran cantidad de estudiantes que desde el movimiento estudiantil de 1968 se han enfrentado a estas burocracias han sido expulsados han sido asesinados han sido desaparecidos no es la primera vez no va a ser la última y por eso sabemos que no nos vamos a detener aquí estas puertas las vamos a abrir déjalo porque de esa universidad la vamos a recuperar porque esa universidad le pertenece al pueblo que la paga no esa bola de mafiosos burócratas que están allá adentro tomando decisiones por una población de más de 350 mil estudiantes y arriba de 90 mil profesores aquí si alguien no representa esa comunidad es esa gente que está allá adentro esa bola de mafiosos elegidos por sí mismo y ese rector que nadie votó un rector elegido por 15 personas muchos de ellos investigados por casos de desvío de recursos y que vinieron a esconderse aquí a la UNAM porque la UNAM les garantiza impunidad como el caso de Enrique Cabrero Mendoza y así hay más esta universidad lamentablemente está en el mundo de mafiosos y esos mafiosos los vamos a sacar de la universidad ellos creen que expulsando un profesor expulsando un estudiante el movimiento va a terminar pero no el movimiento va a terminar cuando nosotros expulsemos a esas personas y les quitemos esos privilegios en un año en un año se va a estar eligiendo al nuevo rector que realmente es una imposición por 15 personas muchos de ellos ni siquiera estudiaron en la universidad pero están ahí en la junta de gobierno y son los que van a elegir al siguiente rector ¿a quién van a elegir? van a elegir una persona que mantenga los privilegios de estos salarios que están por encima del salario del presidente estos salarios ofensivos para la mayoría de los ciudadanos de los trabajadores ese presupuesto que no se utiliza en instalaciones que no se utiliza en laboratorios que no se utiliza en aulas que se utiliza para pagar la burocracia y veamos cómo ha incrementado el presupuesto para pagar a estas personas que están aquí de manera desvergonzada porque ellos deberían tener vergüenza ya que les pagan por hacer lo que están haciendo pero eso no implica que tengan dignidad o tengan un mínimo de vergüenza para saber de qué lado deben de estar si están del lado de esa gente privilegiada o están del lado de la gente que está luchando y que está defendiendo una universidad democrática y aquí quisiera señalar lo que parece que era una persona que estuvo cuando se identificó el barrio y esta persona de aquí solicitamente dijo que nos iba a romper la madre y están para que veamos la violencia de esas personas de todos los que montaron este operativo y decir lo que ha sido un operativo conjunto con varias alcaldías como el caso del día viernes que también pasó la situación de Xochimilco en colaboración con la delegación de Coyoacán estas personas que se atrevieron a amenazarnos con que nos iban a partir la madre y aquí está perfectamente de vigilancia UNAM para que veamos cómo están ellos respondiendo a esos actos de manifestación pacífica en ese sentido yo sigo llamaría a que tengan un poco de dignidad porque estamos luchando contra esos privilegiados estamos luchando contra esas castas doradas estamos luchando con esa gente corrupta y vamos a seguir luchando vamos a seguir hasta vencer porque no hay otro camino para lograr democratizar esos cuerpos medievales para lograr hacer que la universidad deje de ser la cuna del fascismo que la universidad deje de ser ese bastión ideológico de la derecha para convertirse en una universidad realmente pública que responda a los intereses y a las necesidades de nuestra sociedad y del pueblo mexicano la universidad nacional autónoma de México reprime la universidad autónoma de México es una universidad antidemocrática la universidad nacional utiliza la autonomía como impunidad la universidad nacional tiene un cuerpo policiaco que violenta que es agresivo y que ha golpeado estudiantes recordemos a los estudiantes de la escuela nacional de antropología e historia golpeado por esta gente que está haciendo valle en este momento y estas intenciones que ellos tienen de intimidar si hacemos un llamado al pueblo de México a la sociedad de su conjunto a que se involucren en estas problemáticas a que recuperen junto con nosotros esta universidad que está en manos de mafiosos y en ese sentido reiterar el día de hoy se aprueba ese presupuesto de casi 50 mil millones de pesos en unas escuelas y unas facultades en donde muchas de ellas ni siquiera tienen equipo de laboratorio para tener prácticas y dicen no hay presupuesto yo preguntaría si no hay presupuesto yo preguntaría si no hay presupuesto si, si hay y hay mucho presupuesto pero ese presupuesto se utiliza para pagarle a un cuerpo de vigilancia que usan para golpear estudiantes ese presupuesto lo utilizan para pagar los sueldos millonarios de directores de funcionarios del rector de secretarios ese presupuesto lo usan para sus lujos ustedes podrán ver aquí en este recinto de la facultad de medicina la antigua escuela de medicina llegando por ejemplo en su momento Berta Rodríguez la secretaria general de la PAUNAM en un automóvil de casi un millón de pesos una suburbia negra derrochando lujo derrochando privilegio y esas son las personas que se supone defienden los intereses del trabajador las cuotas sindicales van para el privilegio de estos dirigentes pero lo único que hace es estar al servicio de la rectoría se va a poner a consideración el contrato colectivo de trabajo de los docentes este sindicato blanco que es a la PAUNAM ese sindicato que no defiende al trabajador no es lo contrario no defiende al docente defiende a la rectoría frente a los docentes y ese es el papel que juegan los concederos que están allá adentro no representan a los estudiantes no representan a nadie más que ellos mismos y sus grupos y sus intereses esas personas elegidas con menos del 5% del total de la población que puede votar pues este consejo es ilegítimo completamente esas personas no representan los intereses ni de los docentes ni de los estudiantes representan los intereses de esas mafias ante las comunidades estudiantiles y docentes por eso es necesario democratizar la UNAM crear instancias independientes crear organizaciones independientes y dar una lucha que no va a terminar aunque expulsen y rescindan profesores aunque generen una política más agresiva aunque compren y compren sus automóviles de vigilancia UNAM y contraten cada vez más personal para reprimir esto no va a terminar y ese es un mensaje que queremos dar cada sesión de consejo universitario aquí vamos a estar como hemos estado desde las últimas 13 días de la universidad universitario y así se los dijimos cuando terminó el movimiento UNAM no paga les dijimos que íbamos a estar aquí permanentemente y lo hemos cumplido y así como cada vez hemos ido más cada vez seremos más hasta abrir esas puertas esas puertas se van a abrir vénganlo por seguro las vamos a abrir y si siguen con su política represiva esto no va a disminuir todo lo contrario aquí de este lado tenemos a personal de la Secretaría de Provención de la Secretaría de Seguridad Universitaria que firmaron acuerdos de no represalia y fueron los primeros otros cuerpos esa gente que se negó incluso a recibir un documento en la marcha del día jueves está aquí coordinando este operativo excesivo porque tienen miedo tienen miedo al estudiante organizado tienen miedo al profesor movilizado porque saben que tenemos la razón porque saben que esta universidad tarde o temprano se va a democratizar porque saben porque saben que esos privilegios se les van a caer porque saben que no van a poder sostener ese aparato corrupto y represivo todo el tiempo en ese sentido también comentar que no es casualidad que se atrevan a reprimir cuando están terminando el semestre cuando estamos en fin de año con toda la intención de querer que esto se apague no se va a pagar así que en la vida no vamos a estar aquí porque lo que a nosotros nos motiva son principios a lo que nos motiva a la gente que está ahí adentro es el dinero seguir manteniendo esos salarios millonarios más de 100 mil pesos más de 180 mil pesos del rector y en ese sentido a toda esta burocracia que dice que está abierta al diálogo ir respondiendo a esto porque es completamente falso esta universidad no dialoga reprime y aquellos estudiantes en las diferentes escuelas que nos fuimos a paro que accedimos a un diálogo evidentemente nos estamos dando cuenta que era una completa mentira creer que se podía dialogar con estos mafiosos ¿por qué? en nuestra escuela tuvimos un paro de dos meses hubo escuelas en otras partes de la ciudad de México del Instituto Politécnico Nacional del Interior de la República que de igual manera cerraron los planteles y aquí la ONU dijo vamos a dialogar vamos a tener mesas de trabajo vamos a llegar a acuerdos terminan las movilizaciones terminan los paros y cómo responde esta gente que demuestra que sus firmas no valen y que su palabra no tiene valor comenzando a expulsar a los que participan en el movimiento al levantarle actas a menores de edad o sea le están levantando actas a menores de edad los están citando sus planteles en los colegios de ciencias y humanidades en las escuelas nacionales preparatorias para deshacerse de los activistas para deshacerse de los que estamos luchando para desaparecer las organizaciones estudiantiles y que han logrado con eso todo lo contrario porque estamos más organizados estamos más unidos y no solamente estudiantes estudiantes y profesores y volver a insistir esta lucha debe continuar va a continuar esta bola de mafiosos que está allá adentro que no representan a nadie más que a sus propios intereses esas personas que están allá adentro van a probar cómo se reparten el pastel cómo se reparten ese presupuesto va a haber un incremento al salario de los profesores no, no lo hubo un 3% que negoció la fauna que necesitas de ajusta a la inflación ese presupuesto ¿en qué se va a usar? ¿se va a utilizar para mejorar las instalaciones en nuestras escuelas y facultades? ¿se va a utilizar para que tengamos equipo para que tengamos salones para que nuestros laboratorios no exploten y nuestros edificios no se caigan? no, ese presupuesto no se va a usar para eso se va a usar para que un Enrique Graue siga teniendo su sueldo de más de 180 mil pesos para que un Eduardo Lomeli Venegas siga teniendo su sueldo de más de 170 mil pesos se va a utilizar para que el director de la FESC David Quintanar Guerrero un fascista tenga su sueldo de más de 160 mil pesos y hagan cuentas cuántas escuelas facultades hay en esta universidad y cada director ganando arriba de 100 mil pesos así se derrocha el presupuesto en la UNAV entonces habría que cuestionarnos como sociedad si vale la pena mantener una institución corrupta en donde los directivos en donde los rectores en donde estos funcionarios ganan esas cantidades exorbitantes de dinero y ese presupuesto viene de los impuestos de todos nosotros ese impuesto debería de garantizar unas condiciones dignas de estudio en una universidad pública es decir que los hijos de los trabajadores que todos los jóvenes de esta sociedad tengan la posibilidad de estudiar estudios superiores sin que se les cierre el paso en condiciones dignas para eso deberían de ser esos 50 mil millones casi 50 mil millones que recibe la universidad y que hoy discute cómo se va a utilizar pero no es así en lugar de usar ese presupuesto para garantizar tener profesionistas que realmente tengan una vocación de servicio con su sociedad y que realmente ayuden a resolver los grandes problemas nacionales usan ese presupuesto para repartirse entre la bola de mafiosos que controlan a nuestra universidad eso es lo que nosotros debemos de combatir y eso es lo que nosotros debemos de denunciar el día de hoy nos estamos manifestando de manera pacífica en la vía pública es la sesión del consejo universitario donde se va a decidir el presupuesto donde se va a aprobar el presupuesto ese presupuesto que estamos exigiéndose transparente se gestione priorizando las condiciones de estudio de las escuelas y facultades de esta universidad y no para garantizar los sueldos millonarios de esta casta dorada de esta bola de rectores y directores que ganan más que el presidente los sueldos están arriba de los 150 mil pesos por eso nos estamos manifestando porque creemos que debe de haber una política que priorice la universidad la educación y no las mafias que la controlan eso es por lo que estamos aquí y eso es por lo que estamos y seguiremos buscando aquí vamos a estar en cada determinante consenso y cada vez vamos a hacer más hasta abrir esas puertas hasta democratizar esta libertad hasta quitar esos privilegios de esta bola de mafiosos esa es la razón de nuestra protesta por eso nos encontramos aquí denunciando que la UNAM se reprime denunciando que la UNAM es corrupta denunciando que la UNAM utiliza la autonomía como impunidad vamos a continuar aquí hasta que termine la sesión manifestándonos y haciéndome algo que ya es evidente para muchos pero para quienes todavía tengan duda que quede claro que la máxima casa de estudios de la nación es la cuna ideológica del conservadurismo es la cuna ideológica del fascismo es la cuna ideológica de lo más metrógrado en esta sociedad en la universidad no hay progreso no hay ni siquiera una ideología que podría decir de progresista todo lo contrario la universidad es una institución medieval que desde 1945 no ha modificado su ley orgánica una ley orgánica hecha de un contexto en donde lo normal era la represión el autoritarismo la violencia institucional y eso sigue estando presente a más de 50 años de esta ley orgánica no se ha modificado ni siquiera es coherente con el aparato con toda la legislación vigente que hay en este país esta universidad le urge reformarse y uno de los primeros elementos a reformar son esos artículos mediante los cuales reprimen esos artículos que nos prohíben a nosotros como estudiantes y como profesores tener una participación política eso es lo que hay que reformar eso es lo que deberían estar discutiendo esa bola de mafiosos pero no lo hacen ¿por qué no lo hacen? porque esta legislación así como está les permite seguir manteniendo su civilencia les permite seguir manteniendo en pocas manos este presupuesto millonario que tiene nuestra UNAM y el permiso seguir robando de la tienda corrupta ese presupuesto que viene de los beneficios de todos nosotros en ese sentido hacemos un llamado a no bajar la guardia a mantener la organización y a seguir luchando porque dense cuenta dense cuenta como la UNAM se encuentra como la UNAM trata una manifestación pacífica dense cuenta como la Universidad Nacional Autónoma de México responde a las preguntas que la sociedad le hace veamos esa resistencia de esta agencia a los cambios a hacer ver lo que viene de aquí vamos a seguir aquí manifestándonos vamos a seguir en cada sesión de consejo universitario vamos a estar aquí presentes haciendo ruido porque no vamos a parar hasta que esta universidad cambie y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr que sea justicia para reinstalar a los profesores y estudiantes expulsados y rescindidos para democratizar esta universidad porque tenganlo por seguro que es inevitable y vamos a ganar vamos a ganar arriba los salarios de los profesores abajo los suelos de los directores que tienen hay twitter y amor que es y no 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 Gracias. Bien, compañeros, compañeras, pues a las personas que siguen esta transmisión, a las personas transeúntes que van pasando para iniciar el día, pues aquí está montado todo este aparato, todo este operativo, no es aislado, no es la única vez. La semana pasada se montó un operativo, así como el de ahora, que pretende, pues, tal vez vivir el libre tránsito, tal vez violentar esta garantía de libre tránsito. De hecho, no sé, o sea, se está viendo la transmisión, como parece que no se pasa, puede pasar que no se pasa, puede pasar que no se pasa, puede ser que no se pasa. Parece que para algunas personas sí lo hay, pero para otras no. Acaban de pasar ahí los dos transeúntes, que es bueno que sí que van a pasar, pero no es así con toda la gente, no es así con toda la gente, hay una situación selectiva. Muchas gracias. Bien, hay una situación selectiva, hay un paso selecto, y bueno, pues esto habla de que hay una discriminación por consigna, algunas personas pueden pasar perfectamente bien por ahí, no se les tiene por qué negar, nadie puede hacerlo, nadie debe hacerlo, y bueno, con su servidor lo están tratando de hacer como lo pueden ustedes ver. Hay algunas personas aquí que, pues, ni siquiera sabemos de qué se trata, algunas personas vienen aquí, dice DS, no sé qué, G, algo así, otras personas de la de GAPSU, y otras personas que parecieran civiles, esto parece, pues, prácticamente recuerda las escenas estas del Alconazo, donde el gobierno mandaba personas vestidas de civiles, para amedrentar y hostigar, para infiltrar a las organizaciones, y terminar reprimiéndolas de manera bastante artera. No sabemos las personas que están aquí sin uniforme, si son civiles, si son policías, si son... No sabemos qué son, no sabemos qué sean, y no sabemos por qué tengan que estar tratando de impedir el libre tránsito, y bueno, pues, efectivamente no es la primera vez que venimos, no será la última, estaremos viniendo una y otra vez, y bueno, pues, acá parece que cada vez también van a fortalecer la represión. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más, cada vez más, más grande. La semana pasada, hubo un operativo también que se realizó en el fin madrigal, con una camioneta que iba a meter un equipo para poder realizar un baile de la facultad de Cielo, en un maldongo, en un accidente, en donde fabricaron una persona supuestamente atropellada, y qué creen, la persona aparentemente atropellada, con múltiples lesiones, en el hospital de Joco, y con un montonal de cargos, desapareció. Pero, a las pocas horas, ya no había ninguna persona atropellada. Así es como han estado fabricando este tipo de denuncias, ahora ya también por afuera de la universidad. No es la primera vez que tres de las personas que estamos aquí tuvimos denuncias fabricadas, pues, en manos de esta burocracia dorada, primero fabrican las denuncias, y luego castigan las propias fabricaciones que esta burocracia hace, y les exceden los cargos. Sin prueba alguna, te resignes, sin prueba alguna, te despiden. La vez pasada que acudimos a estas instalaciones, a acudir a realizar esta protesta, aún se conservaban nuestros estatus de, en el caso del compañero de estudiante, en el caso del otro compañero y de mí, nuestros estatus como profesor y como ayudante de asignatura, el día de hoy, pues, ya estamos rescindidos, ya estamos en expulsiones, y así lo están haciendo, así lo han estado haciendo. Este operativo que montaron la semana pasada, en donde estaba también esta de Gatsu, pues, fue para impedir que la camioneta entrara, y para impedir también, así como ahora el libre tránsito, la libre asociación. Un bailongo libre, libre y rebelde, un libre bailongo libre y rebelde, que se viene haciendo desde hace más de 20 años en la Facultad de Ciencias, y nunca había sucedido esta situación. Y no es tampoco haisado nada más de ahora o de la semana pasada. La semana pasada, fueron emboscadas unas personas de la ENA, unos estudiantes de la ENA, que iban transitando por ahí, y se les tenía una trampa, y, pues, también acudimos, acudimos a la semana pasada, a hacer una movilización hacia rectoría, en donde también nos venían siguiendo. Para resolver las demandas de la universidad, para resolver todas esas cuentas pendientes, estos 50 mil millones de pesos, más incluso, habla la Dirección General de Comunicación Social, habla que son más de 50 mil millones de pesos, incluso, pues, no, no tiene lana, no hay presupuesto para resolver los problemas que hay, pero, para reprimir a quienes nos suben por estos problemas, es un uso excesivo de dinero, es un uso excesivo de este tipo de, pues, de operativos que están haciendo. Y tampoco es la primera vez que Nekatsu hace este tipo de cosas. Antes era Spasu, y antes era otro nombre, le van cambiando el nombre, se van camuflando, para tratar de dar la fachada de que son diferentes, y no, no son, no son, no son, este, no son cosas diferentes, son lo mismo. En esta de Gapsu, todavía está el año pasado, según la plataforma esta de transparencia, estaba cobrando, eh, aproximadamente, lo que cobrarían, 30 personas de asignatura, 30 profesores, ayudantes de asignatura, lo que sería equivalente a unas 70 becas para estudiantes. Este sujeto de nombre, Teófilo Licona, que en el 2018, mostrando, eh, pues igual un operativo infiltrado, mandaron a Porros a la rectoría, para reprimir una movilización estudiantil pacífica, de César Chascapotzalco. Esta es la dirección que le paga a Teófilo Licona, le pagó el 2018, le pagó el 2019, el 2020, en plena pandemia, el 2021 todavía están, los pagos de este, de este Teófilo Licona. ¿Cuántas Teófilos Liconas más habrá aquí? ¿Cuántas personas más estarán aquí? ¿Cuántas de estas personas, que no traen un informe, serán esa misma situación? ¿Cuánto ganan estas personas? El titular, incluso de esta, de esta dependencia de la de GATSU, estos salarios, adquiere el rector, de Luis Luis Marisicasa, de director general de personal, que ya lleva 30 años, y le tituló cuánto gana el personal, el personal trabajador de la UNAM, ni siquiera sabe cuánto le pagan los empleados. El director general de personal, ni siquiera sabe cuánto le paga a su personal. Y eso que él decide, los salarios del personal. Este señor gana incluso hasta más. No, el director de esta de GATSU. El titular de esta de GATSU, incluso es, su salario es superior al de, al de cualquier director, o directora de escuela, instituto, facultad, de donde sea. Y bueno, pues ya vemos por qué, por qué lo hacen. Lo hacen así. ¿Cuándo va a discutir este consejo universitario, si está bien o está mal, que se le pague esta cantidad de salarios, a ellos o a ellas? Al contrario, seguramente discutirán que está mal, y que deben de aumentárselos, deben de doblárselos, para ello siempre habrá presupuesto, para pagar un PIS, para pagar un corredor, para pagar un pizarrón de calidad, pues seguramente no habrá presupuesto. Los vales que entregan de material didáctico, los libros, los vales estos de envía del maestro, no alcanzan ni siquiera, para las mínimas condiciones, en las que se tienen que dar las clases. ¿Cuándo van a discutir, la cantidad de personas estudiantes, que no tienen beca, porque se atrasan en sus estudios, la universidad te tacha irregular, y entonces te dejas inderecho la beca, precisamente porque tienes dificultades en los estudios, es cuando más necesitas la beca. Si estás reprobando materias, porque no tienes el dinero, para poder tenerla, y dedicarle tiempo completo a tus estudios, es donde más necesitas la beca, y es donde luego a veces más se niega, a la comunidad estudiantil. Ese tipo de cosas, ¿cuándo se van a discutir? ¿Cuándo van a sacar a Enrique Cabrero Mendoza, de la junta de gobierno? Bueno, estas personas ponen todas las reglas del juego, y ni siquiera cumplen las reglas, ni porque ellas mismas las ponen. Dice ahí que en la junta de gobierno, se necesita tener una actividad en la UNAM, haber dado clases, haber trabajado, tener investigación, tener algún antecedente, en esta máxima casa de estudios. Y bueno, pues este señor, viene prófugo de sus excesos, estos en el CONACY, sin antecedentes alguno en la universidad. Antes de ser nombrado este sujeto, Enrique Cabrero, miembro de la junta de gobierno, que lo designan aquí, no había trabajado en la universidad, ni siquiera cuenta con estudios según esto en la universidad, no había impartido clases, no había tenido relación alguna para la universidad, y llega directo, no a cualquier lugar de la universidad, sino al lugar en donde se elige al rector, al lugar en donde se elige a estos directores, las directoras, de todas las escuelas, facultades, institutos. Y no solo eso, sino en donde deberían incluso de remover a estos funcionarios, que por ganar bastante, se sienten mucho más, tienen un sueldo superior, pero tienen también una aparente superioridad moral, ya que dicen que el ser profesor o profesora de asignatura, pues que esa imagen no es una profesión, ahí está el caso de la dirección esta de la Facultad de Ciencias, que también dice que las personas que organizan bailongos, son personas que ejercen actos con excesiva violencia, en donde estos cuerpos de vigilancia son duramente atropellados, y fabricados, y mandados al hospital de Cojo, y bueno, pues aquí estas personas que están de civil, ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos quiénes sean, ni siquiera sabemos por qué están aquí, no deberían estar haciendo estas cosas, y aquí las tenemos tratando de hacer estas cosas. Podría volver, así como las personas transeúntes que van transitando, a intentar transitar una vez más, sabemos cuál va a ser la respuesta, no tienen ningún motivo de legarme el libre de tránsito, y seguramente lo harán, porque traen órdenes, porque traen órdenes de hacerlo, y no sabemos qué otro tipo de órdenes puedan hacer. Nosotros responsabilizamos a esta de GAPSU, a estas personas vestidas de civil, que no es la primera vez que les vemos, seguramente no es la primera vez que nos ven, seguramente no será la última, de toda nuestra integridad, de todo lo que pueda llegar a pasar, porque hay una persecución por consigna, hacia personas específicas, hacia este tipo de manifestaciones que hemos venido haciendo, y que seguiremos haciendo. Y concordamos, pueden tratar de quitar la cabeza de una persona, pueden tratar, puede una persona, o dos o tres, ser entregadas a las autoridades, pueden sacarnos, echarnos, a dos o tres personas, a veinte o treinta personas, a doscientas o trescientas personas, estas problemáticas, que en tanto no se resuelvan, siempre serán motivo de discusión, siempre serán objeto de manifestación, y lo seguiremos haciendo. Y cuando ya no nos den la vida para más, para hacerlo nosotros y nosotras, que en tanto no se resuelvan, siempre vendrán nuevas generaciones, que estarán haciendo esto, y sepan lo bien. Estos salarios van a caer, estos salarios de los directores, de los funcionarios van a caer, estos lujos, estas camionetas excesivas, en donde llegan, van también a caer, estos operativos dejarán de existir, y eso será cuando la gente organizada, pueda ganar esta pelea, y se va a ganar, y va a ser a pulso, y va a ser de manera constante, de manera sostenida, porque esta es la universidad, de todas las personas, es la universidad que tiene que estar garantizando, las condiciones, para que tus hijos, para que tus hijas, para que tú mismo, misma persona, que incluso ya tiene, una mayoría de edad, una edad avanzada, en donde la universidad, luego en sus reglamentos, pues dictamina, que tal vez, ya no deberían de tener becas, ya no deberían de, de tener cierto tipo de estímulos, puedan tener estos estímulos, para poder, para poder estudiar, para poder hacer uso, de los grandes beneficios, que representas, pues el, el estar estudiando una carrera, el estar ejerciendo, una profesión, completamente digna, la profesión de, de profesor o profesora, que además, es la única profesión, parece ser, si me equivoco, corríganme, parece que la profesión, de profesor o profesora, es la única profesión, que forma otras profesiones, se forman abogados, se forman abogadas, se forman veterinarias, formamos médicos, formamos enfermeras, formamos ingenieros, formamos otras, otras maestras, otras profesoras, del futuro, y bueno, pues así están tratando, de rebajar, este tipo de cosas, se han entregado, estas, más de 10 mil firmas, agradecemos, por el infinito apoyo, a todas las personas, seguramente, de las personas, que ven la transmisión, en vivo, hay quien haya firmado, si todavía no lo hacen, que están a tiempo, ahí es el cuerpo QR, lo pueden escanear, que les redirija, la carta de firmas, agradecemos, el infinito apoyo, de las personas, que han compartido la carta, que han firmado, que se han acercado, que han apoyado, económicamente, también, esta pelea, estas personas, tienen un apoyo económico, no raquítico, estas personas, tienen un apoyo económico, aquí no pueden ver, cuánta cantidad, de elementos hay, para, enclautrarse, para no dejar pasar, a la gente incómoda, para no dejar, ni siquiera manifestar, para impedir, el tránsito, ahí el apoyo es total, ahí el apoyo es completo, pero la solidaridad, de más de 10 mil personas, eso no está en juego, y eso no se duda, ese apoyo, es el que más, cualquier peso, cualquier cantidad, a veces, se puede aportar de más, a veces, no se puede aportar tanto, hay personas, que no han podido aportar, a su lado, de los centavos, porque la situación económica, es muy difícil, es favorable, para no la cantidad, de las personas, a todos, nos ha volvido, a la pandemia, pero han apoyado, demasiado, con otro tipo de cosas, con las manifestaciones, con compartir la carta, con firmarla, les agradecemos muchísimo, esperemos, esperemos que, que se cumpla esto, el presidente, en una de las conferencias, presidenciales, Martín, llamó, para que si ya no queríamos, este tipo de operativos, que están haciendo aquí, este tipo de personas, vestidas de civil, que se dedican, a amedrentar, hostigar, estudiantes, profesores, ayudantes, de asignatura, incluso personas, podrían ser transeúntes, también, llamó, a que si no querían, que se rebelara, la comunidad, se rebelara, la comunidad, se hizo la rebelión, y bueno, pues por esta situación, hay expulsiones, hay recesiones, y hay personas, amenazadas, incluso ya, se habla aquí, de amenazas, aquí están las personas, estas, que tienen estos, trajes de civil, estos trajes de halcones, no, los halcones, estos de Luis Echeverría, este, que amenazan, de partir la madre, amenazan, de partir la madre, y mandan ahí, este, amenazan también, de fabricar delitos, fabricar cosas, ante las fiscalías, no nos intimidan, no nos vamos a intimidar, eso es lo que quieren hacer, y quieren terrorear a la gente, para que este tipo de cosas, se dejen de hacer, si lo dejan de hacer, una persona, va a haber otras dos personas, que van a tomar ese relevo, si lo dejan de hacer, 20 personas, habrá 500 personas más, que lo vayan a hacer, entonces, esto no se va a acabar, hasta que las problemáticas, se resuelvan, y hacemos un llamado, hacemos un llamado, para que se escuche ese llamado, hacemos un llamado, al consejo universitario, a que dejen, de estar, imponiendo, estos operativos, medievales, estos operativos, tipo Ruiz de Chelería, mandando personas, vendidas de civil, para, las pallas de la comunidad, en una transmisión en vivo, en donde no hay, ninguna participación, no hay ninguna democracia, estas personas, nadie las elige, se eligen entre ellas obras, sin antecedentes algunos, ni siquiera cumplen, sus propias reglas de juego, a ver si discuten, cuando van a dejar, de hacer este tipo de cosas, seguramente, lo que van a discutir, ahí atrás de las malinas, es como, cuando vengan estas represiones, probablemente, la próxima vez que vengamos, que volveremos a regresar, ya no hay aquí, 10 o 15 personas, ya hay a lo mejor, 150 personas, a lo mejor, en vez de que, el consejo universitario, decida, que ya basta, de pagarle, 850 pesos quincenales, al personal de asignatura, disputa, que mejor haya que pagar, 850 mil pesos, diarios, a cada una, de las personas, que hayan aquí, porque es una cantidad, excesiva, es un presupuesto mayor, al que reciben, estados de la república, completos, hay estados de la república, cuyo gasto, en hospitales, en pavimentación, en sanidad, en escuelas, en alimentación, en programas sociales, en beneficios económicos, para la gente, incluso en gastos, y excesos, de comunicación social, no se comparan, con lo que recibe, de la UNAM, la cantidad de dinero, que el día de hoy, está aquí, sobre la mesa, es mucho mayor, a la cantidad, incluso, de estados completos, estados de la república, estados de la federación, de estos 32 estados que hay, entonces, aquí se están repartiendo, este tipo de cosas, estos 52 mil millones, de pesos, que están, que están aquí, en juego, si se repartieran, íntegramente, entre la comunidad universitaria, alcanzaría, para aplicar, a toda la comunidad universitaria, alcanzaría para pagar, un salario, que ya no fuera, de 850 pesos quincenales, seguramente, no llegaría, a estos, 178 mil pesos, mensuales, yo creo, que la gran cantidad, del personal, académico, de asignatura, no quiere ganar, estos excesos, y estos, carros privados, choferes particulares, que, que llegan aquí, a estos, a estos recintos, y tener este tipo, de garantías, de excesos, de operativos, yo creo, que lo único, que se quiere, es, ganar lo justo, lo que es lo justo, por formar, profesionistas, y otras profesiones, y por ser una profesión, bastante digna, no como dice ahí, la dirección, esta de la facultad, de ciencias, ante estudiantes, de cada estudiante, les dice a los estudiantes, a las estudiantes, que ser profesor, o profesora de asignatura, que esa imagen, no es una profesión, vean nada más, ese tipo de, de cosas, este, y bueno, así podemos, este, podemos seguir, el secretario general, también, el año pasado, en el UNAM no paga, dijo por ahí de mayo, que en septiembre, más o menos, del dos mil veintiuno, iba a salir un programa piloto, para comenzar, a basificar a la gente, para tener estabilidad laboral, en el caso de las personas, que estamos aquí, nuestra estabilidad laboral, es cero, estamos completamente rescindidos, despedidos, injustificadamente, por haber participado, y seguiremos participando, aún cuando ya está, esta recesión, no nos van a abaratar, con la recesión, este, con la recesión, que, que están haciendo justificadamente, y ya no solamente, no hay estabilidad laboral, sino que ahora ya, ni siquiera es, estabilidad estudiantil, porque, están tocando también, a la comunidad estudiantil, fabricando estas falsas denuncias, con cosas que parecen ser, plantillas, ya prefabricadas, prediseñadas, nada más, copia y calca, quitenle el nombre, pónganle el otro nombre, de la persona que se quiera deshacer, y agarran parejo, profesores, profesoras, ayudantes, estudiantes, y no sabemos, qué tanto quieran más hacer, tampoco sabemos, que ese tipo de operativos, hasta donde más los quieran extender, ya los extendieron, por afuera de la universidad, ni siquiera, al interior solamente, del campus de ciudad universitaria, ahora ya están, extendidos también aquí, en esto que es, vía pública, es calle, es tránsito, debe de haber un libre tránsito, y el libre tránsito se destruye, por este tipo de, de operativos, porque definitivamente, la cantidad de dinero, que está aquí en juego, échale para atrás, está cerrado, millones de pesos, es mucha pasta, es mucha pasta, es mucho lo que hay en juego, y, hay bastante miedo, de parte de estos funcionarios, y estas funcionarias, de que les toquen, alguno de estos, de estos, salarios, nosotros, no tenemos, no tenemos miedo, simplemente, pues responsabilizamos, a las autoridades universitarias, de todo lo que, lo que quieran, venir haciendo, y de toda esta represión, que quieran seguir fortaleciendo, que sería bueno, saber, cuánto, cuánto dinero recibe, la de gaso, ese operativo, cuánto cuesta, cuánto le pagan, la cara de las personas, que están, que están, por tratar de, de amedrentar, y los cuidar, cuántas personas más, podrían estar, cuánto dinero más, están dispuestos a pagar, para, repitir la organización, cuántas personas, vestidas de civil, en creciendo, estos operativos, policíacos, van a contratar, o no, si no los contratan, o cómo es que les pagan, si aparecen, o no aparecen, en transparencia, cuántas solicitudes, más de transparencia, van a tratar de meter, al personal académico, la asignatura, cuántas solicitudes, más de transparencia, van a tratar de meterle, a la comunidad estudiantil, para ocultar, las solicitudes, de transparencia, que deben de ser, de estos gastos, de recursos, que hacen, estos ceniceros, estos ceniceros, de 9 mil pesos, que se han comprado, en el Instituto, de Investigaciones Jurídicas, eso, eso qué, eso, cuántas personas, castigadas hay ahí, por eso, eso sí está bien, comprar ceniceros, de 9 mil pesos, les parece, correcto, les parece correcto, a la gente, que en esto, estén gastándose, los impuestos, que se pagan, sepan ustedes, lo que, la cantidad de cosas, que compran, plumas de 20 mil pesos, la universidad, compra, tiene sus inventarios, plumas de 20 mil pesos, eso no se discute, eso no se discute, eso no se parece, el poder, para la gente, saber que, sus impuestos, son gastados, en plumas de 20 mil pesos, y bueno, pues toda, toda esta situación, que, también gastan, para, estos cuerpos, que, no sabemos, hasta dónde quieran llegar. la receta, es una telecomuicidina, la receta, la receta, es una otra, es una La Baja, la Baja, la Caja, ahora, capacity, resses, +. Aquí vamos a seguir en la sesión del consejo universitario hasta que termine Y retomamos la transmisión más adelante